Bueno, sí, quería comentarte de que hoy miércoles van a estar viajando dos juveniles de la categoría M1 a la ciudad de Río Tercero, a un trial, sería un preseleccionado que organiza la unión. Eso había sido visto ya en un encuentro que se realizó aquí en Vicuña Maquena, donde participaron varios clubes de la zona sur, y bueno, y ahí ya fue visto un grupo de chicos de cada equipo. De los cuales estos dos chicos que van a viajar hoy, que van a ser Pablo Enris y Agustín Mon, fueron vistos también por otros tainiscos, cada uno iba mirando un equipo contrario para sacar las virtudes de los chicos. ¿Y los acompaña, perdón? Bueno, van con los padres y va un chico de la primera, porque justamente los entrenadores que tienen tan complicado con sus trabajos, así que no van a poder viajar, pero bueno, los va a acompañar un chico de primera, y van sus respectivos padres de cada uno, así que tienen que presentarse a las 19 horas en la ciudad de Río Tercero, en la cancha de los zorros. ¿Y solamente un entrenamiento? ¿Hay varios? Bueno, ese pertenece al entrenamiento de la zona sur, la semana pasada se realizó uno en la zona norte, que bueno, sería en Taborín, no sé cómo ve el mapa, la unión, para que diga que la zona sur pertenece a Río Tercero, estamos prácticamente a la misma distancia que Córdoba, ¿no? No toman conciencia de eso, podrían haberlo hecho en Río Cuarto, para que sería más zona sur, pero bueno. Río Tercero, Río Cuarto, pensaron que están pegados. Están pegados, exactamente. Ya justamente ayer estuve hablando con un directivo allá, y bueno, porque dicen que los entrenadores están complicados con su laburo, pero no ven la otra parte. Así que es una pelea que tenemos desde siempre. Y bueno, la primera división viaja este domingo a la ciudad de Villa General Belgrano, a diputar de la quinta fecha, sería de lo que es la zona de desarrollo. Y bueno, nos está quedando pendiente el partido con el embalse, que fue el que se suspendió por la lluvia, así que tenemos que ubicarnos en una fecha que tengamos libre para poder realizar ese partido, ¿no? Y después, bueno, van a empezar también las actividades de los juveniles e infantiles. Está un poquito retrasado, bueno, por distintos motivos, ¿no? Pero ya están dando fecha para el fin de semana que viene o el otro, tenemos que largar con esas actividades. Así que están a full los chiquitos entrenando, ¿no? ¿Y qué hay del rugby femenino, Hugo? Bueno, el rugby femenino tuvo su segunda presentación el pasado domingo en la ciudad de Coronel Moldes, en un encuentro muy lindo, que había siete equipos, un equipo de San Luis Capital, Chancay, un equipo de la toma, dos equipos de Río Cuarto, que son Aero y Jockey, San Basilio, Coronel Moldes y Vicuña Maquina. Las chicas diputaron tres partidos, el primero lo hicieron con el equipo de la toma, que creo que se llamaba Viento Norte, un equipo que ya un poquito experimentado, pero bueno, hicieron muy parejo el partido. Después jugaron con San Basilio y con Aero, Aero 1 sería que son las principiantes, que ganaron los dos encuentros de ese partido. Así que muy contentas, las chicas fueron alrededor de 20 chicas, yo creo que era el equipo que más chicas tenía, y una tarde espectacular, todos muy contentos, la verdad que fue realmente una fiesta. ¿Para ir a Villa General Belgrano, salen el sábado, Hugo? No, salimos el domingo porque tenemos las elecciones aquí, así que van a votar los chicos y vamos a salir tipo nueve y media de la mañana, por ahí más o menos.